Atención, atención, que nos vamos a citar, porque vamos a visitar el taller de revisión técnica vehicular. Nos recibe Daniel Peralta. Daniel, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Muy bien, muy bien. Daniel, decime una cosa. ¿Cómo...? Porque sé que hay novedades allí en citar en cuanto a la incorporación últimamente de maquinaria que hace, por supuesto, al trabajo de ustedes, ¿no? A la revisión técnica vehicular. Todo es importante, pero sé que han hecho un esfuerzo muy trascendente en los últimos tiempos, ¿no? Sí, vos sabés que desde el principio de año y en función de contingencia que se fueron sucediendo con respecto fundamentalmente a la provisión eléctrica, los cortes de suministro eléctrico, es que, bueno, iniciamos un plan de inversiones con el propósito, obviamente, de mejorar nuestra maquinaria en función de que aquel que venga a revisarnos se encuentre, por ejemplo, con un corte de luz y la incertidumbre de estar esperando a lo mejor toda una mañana que vuelva la luz. Claro. Y la verdad que nos resulta molesto a todos, a nosotros que estamos acá adentro, que no damos la posibilidad de satisfacer la necesidad del cliente, y el cliente que queda esperando ahí sin ninguna certeza, digamos, de cuándo se tiene que ir. Entonces, por eso es que un poco eso nos decidió a partir de este año de avanzar con un plan de inversiones que arrancó justamente con la provisión de un importante equipo de energía, para justamente subsanar estos cortes, y bueno, nos entusiasmamos y estamos llevando adelante en lo que queda del año y parte del año que viene, el reemplazo de la mayor parte de nuestra maquinaria y la incorporación de alguna otra nueva también, atendiendo a que, bueno, como vos sabés y todos sabemos, hace 25 años que estamos en esto, y bueno, parte de la maquinaria nos venía acompañando de aquel entonces, y bueno, en función un poco de lo que te dije de satisfacer la demanda, es que nos pusimos en este plan de inversiones y lo estamos llevando adelante. Así que puede que haya momentos en el día que por ahí solicitemos a la gente que está esperando unos minutitos más, producto justamente de la instalación de esta nueva máquina, ¿no? Perfecto, es una importante aclaración que estás haciendo por las dudas, ¿no? Para que la gente sepa que, bueno, en definitiva lo que están haciendo es para mejorar la atención al público, así que son apenas, seguramente algunos minutitos que puede llegar a demorar eso, ¿no? Sí, justamente, justamente, es así, ¿viste? En todo, fundamentalmente lo que tiene que ver con el movimiento de la máquina, de los ampi y demás, que a veces no se puede hacer en otra hora y es necesario hacerlo en el momento, pero son justamente breves instantes, no es mucho. O sea, muchos menos a lo que nos tiene acostumbrado por ahí el suministro de energía eléctrica, que desgraciadamente lo sufrimos y bastante frecuentemente, fundamentalmente en esta zona acá de Santo Tomé, que estamos un poco con la línea de la colonia también y demás, y los días de tormenta realmente a veces se transforman en un suplicio, ¿no? Muy bien, Daniel, estaremos en contacto seguramente prontito para seguir contándole estas cosas a la gente, ¿puede ser? Dale, dale, Hugo, como siempre un gusto y un abrazo, bueno, y feliz día que te lo debí de hacer, ¿no? Un abrazo, gracias igualmente. Saludos. Chau, chau. Daniel Peralta, el ingeniero Peralta desde Citar SRL.